La certeza de las cosas no existe. Al final, lo único que te puede dar cierto grado de certeza es el conocimiento que tengas sobre ellas. A mí me hace mucha gracia mucha gente que te comente y te dice bueno, mucha gente no, gracias a Dios, los que estáis ahí detrás la mayoría tenéis mente abierta y un cerebro más o menos ordenado porque como estamos todos un poquito locos, cada uno tenemos nuestras taras pero bueno, al final, todos juntos, como tenemos un objetivo, seguimos adelante pero hay gente que se dedica a decir muchas tonterías y esto, pues yo quiero que haya menos tontos en el mundo o gente menos ignorante, precisamente por eso yo comparto muchas cosas lo que no puedo permitir nunca, ¿vale? es que después de haber hecho un esfuerzo máximo con más personas alguien diga, es que vendéis psicología barata chico, de verdad, como no abras tu mente vas a seguir toda tu vida como estás ahora, comiéndote una mierda y yo creo que ya tienes pelos en los huevos como para de verdad salir adelante y evolucionar si no eres capaz de evolucionar, jamás, jamás vas a tener la certeza de nada decía Charles Chaplin que la mayoría de la gente prefiere tener la certeza de ser un miserable que arriesgarse a ser feliz y eso es lo que está haciendo demasiada gente y es una pena, porque así nos va, así va la sociedad evidentemente a la mayoría de la gente lo que quiere es que se lo den todo hecho, que se lo den todo gratis no, es que si fueras tan buen trader ¿por qué ibas a vender cursos? ¿o por qué ibas a hacer esto de psicología? ¿por qué ibas a...? a ver, primero cada uno arriesga lo que quiere en el mercado yo no tengo por qué seguir toda mi vida arriesgando un dinero que no es necesario a medida que tu cartera crece ¿vale? pero como no has ganado un puto duro en tu vida no lo sabes pero bueno, ya te lo digo yo a medida que tu cartera crece tus inversiones van a tener menos riesgos van a ser más rentas porque no te hace falta a ti, a ti, te hace falta con lo cual, ¿qué tienes que hacer? aprender y arriesgar si tú no aprendes ¿vale? y no arriesgas lo que sí vas a tener seguro va a ser un fracaso entonces, es lo que hay que hacer chicos, de verdad poneros las putas pilas porque la vida no va de ¡ay! a mí que me lo den a mí que me lo hagan a mí que me lo frían que me fríen el huevo y yo me lo como eso no existe como sigáis así vais a seguir comiendo los mocos y se trata de hacer cosas diferentes entonces, o espabiláis o vais a seguir comiendo los mocos ¿qué coño quieres hacer? de verdad a mí me es indiferente como decía uno si me convences no, si pones ahí 100 dólares mira, muchacho hay muchos alumnos míos que saben una pequeña parte ¿no? de lo que el porcentaje de beneficios que pueda tener o no pueda tener ¡ah! y 100 dólares es una puta mierda con mis respetos al que pone 100 dólares y los arriesga que me parece fantástico pero si a ti te hace falta que alguien ponga 100 dólares para convencerte de algo es que no tienes cerebro entonces es mejor ni siquiera hacerlo no tiene ningún sentido pero ninguno porque piensas que 100 dólares es algo para convencerte ¿de verdad? ¿de verdad 100 dólares es algo para convencerte para poder hacer algo en un mercado? me parece que no tiene sentido ninguno pero ninguno entonces si intentas apelar a mi ego a hacer algo me parece que te estás equivocando de persona totalmente totalmente de vez en cuando está muy bien que te digan oye que guay como mola esto te sube el ego está guay pero es que a mi me da igual ¿por qué? porque yo si sé lo que ya sé tú no tienes ni para joler idea de lo que no sabes con lo cual a partir de aquí se acabó es una decisión que es tuya no es mía y es un problema que es tuyo que no es mío da igual no sé si lo entiendes o no entiendes yo me imagino que no porque claro pero seguro que hay mucha gente que está ahí detrás que está entendiendo perfectamente lo que quiero decir y es a mí la gente que me interesa el resto pues que se vaya yo que sé a Tridin Latino yo que sé al que más le guste en fin chicos chicas vamos a ver cómo está el mercado que está bastante decente para ser domingo no está mal pero bueno tampoco hay que fiarse demasiado porque no hay un movimiento fantástico vamos a ver una cosa que ha pasado que a mí me hace mucha gracia cuando se gana qué bonito esto de cuando se pierde ay me han estafado me han estafado o sea que he escuchado auténticas barbaridades auténticas pero bueno esto viene de los mismos de los mismos de siempre de los que lo quieren todo gratis y lo quieren todo guay que es si yo me apunto solo a ganar si pierdo ya no me mola de verdad aquí se pierde y se pierde mucho se gana también se gana mucho tienes que tener un equilibrio y una vez quiero decir yo quiero vivir del trading y durante épocas vives del trading otras que el trading ya no es que no se pueda hacer es que no te apetece no puedes no tienes cuero por la razón que sea tener siempre una dos o tres fuentes de ingresos y eso es lo que hay que hacer eso es lo que hay que hacer pero como eres un perro y eres un pago y eres un zangano vale pues no lo que quieres que te te lo den a currar venga poned las pilas comenzamos hombre ya bueno 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 como estamos me voy a poner por aquí para fastidiar un poquito más al personal aparezca así me voy a quitar esas cosas así de los lados que así mola más bueno de momento que tenemos en el mercado esto es XRP que estaba bueno en su retroceso vamos a medirlo vale de máximo a mínimo al arranque de momento apenas ha rozado la zona de Golden Pocket con lo cual tampoco me dice nada más allá de que si está en una zona interesante que es esta línea de tendencia es una zona interesante ¿por qué? porque a lo largo de todo este periodo de tiempo veis que la tocó la sobrepasó un poco y fue arriba la sobrepasó un poco y fue arriba la sobrepasó un poco y fue arriba aquí tuvo este retroceso un poquito mayor después de este punch tan importante de aquella noticia que hubo vale y luego se fue al carajo y ahora mismo está volviendo a rebasarlo un poquito para intentar ir a la alza ya veremos si a lo largo de esta semana o si es la que viene pues no tampoco está mal tenemos semana de Black Friday tenéis por cierto en la web tenéis todos los precios a la precios de Black Friday ya eh o sea que el que quiera que se espabile porque como ya sabéis las cosas cambian mogollón o sea que vosotros veréis cada uno el que quiera que haga lo que desee bien vamos a Bitcoin ¿vale? ¿por qué? bueno vamos primero a una cosa que es que esto antes de que se me olvide porque si no se me va a olvidar Gen Finance sobre Gen Finance quiero comentar algo que creo que es interesante y tenía por aquí esta noticia ¿vale? decía que el precio de Gen Finance eh se desplomba un 43% generando millones en liquidaciones tal eh incluso hablaban de estafa de no sé qué de no sé cuántos vamos a ver cuando un valor como Gen Finance sube como ha subido es muy probable que retroceda no es la primera vez que le pasa esto y mucho más si hacemos una medición de lo que ha pasado ¿vale? del máximo que tocó que se fue a su resistencia ¿vale? desde el arranque ha venido a la zona Golden Pocket y está todavía ahí queriendo casarse con ella se puede venir todavía inclusive más abajo entonces yo es que de verdad que no entiendo qué problema hay el soporte natural lo tiene aquí lo tiene la zona de 7400 casi con eh pues en confluencia con el 074 7071 ¿vale? entonces bueno no le lloré ningún problema anteriormente subió se hundió subió se hundió no sé subió cuando nació y se hundió y fijaros que aquí ¿vale? se fue al carajo completamente o sea es que me parece flipante que pues eso los de yo me apunto solamente a ganar es un retroceso totalmente normal y mucho más en el mundo cripto que aquí había una liquidez de hacer importante ay amigo claro es que cuando estabas subiendo por aquí no te estabas preocupando a medida que el precio sube que tu confianza baje ¿dónde estaba el RSI? si estaba a reventar a reventar a reventar o sea en este punto aquí aquí en esta pequeña subida de aquí bueno pequeña un 13% y ostras ya estaba reventado o sea que todo esto era de regalo ay no es que todo eso que era de regalo se ha perdido claro entonces las lloronas las planideras ¿vale? ya está bien hombre ya está bien que lo único que hacen es dar por saco el mercado sin aportar absolutamente nada en fin eso es lo que tenemos esa es la realidad de lo que hay en estos en estos mercados y bueno gente que se considera inversora en fin bueno bitcoin de momento estamos dentro de este la tontería del canal esta banderita este mega pedazo de de bandero lo que está haciendo la parte superior lo tenemos en torno para hoy a 37.370 la parte inferior la tenemos en torno a 35.965 ¿vale? ¿dónde irá? pues vamos a ver cuando habrán los futuros del CME que cerraron en 35.565 es decir 300 dólares 250 dólares un poquito más abajo de donde estamos nos hemos pasado más o menos el fin de semana en esa luz en esa zona o sea que tampoco hay un gap importante que podamos decir oye pues puede valer para algo vemos como el RSI se ha estado arrastrando cual oruga cual gusanito ¿vale? por la zona del 50% vemos que el RSI de una hora tres cuantas de lo mismo ¿vale? arrastrándose por ahí más o menos ahora ha subido un poquito con esta velita y el RSI de diario que es el que tiene que ir poco a poco oye relajándose para poder hacer una otra subida todavía está bueno pues relativamente tonto ojo al de semanal porque el semanal sí que si nos fijamos ¿vale? que yo creo que ya lo habréis visto seguro ha estado aquí zona de 68 y de momento recorta un poquito ¿vale? no es nada no es nada peligroso ¿vale? porque bueno ya hemos estado en esa zona otras veces pero recordemos recordemos lo que haya pasado anteriormente no garantiza lo que vaya a pasar en el futuro ni mucho menos pero bueno si nos vamos a zonas similares a las que estuvimos en su día no tocamos tan alto ni mucho menos el RSI pero ¿qué pasa? que tampoco teníamos el FOMO que tenemos en estos momentos ¿vale? un FOMO tremendo y hay muchas noticias detrás bueno pues de esos ETFs también tenemos los ETFs de Ethereum que bueno que son buena cosa yo creo que van a traer también un poquito de chicha al mercado si lo vemos desde otra perspectiva podemos ver por un lado que tenemos estamos en esta zona de asistencia dentro de este un toque dos toques tres toques aquí está en rojillo la semana de momento para haber caído lo que cayó está terminando con una muy buena vela ¿vale? relativamente relativamente buena otra cosa muy importante es ver realmente estamos en un punto que nos puede costar romper o no ¿cómo podemos ver esto? muchas veces se nos olvida pegarle una vuelta al volumen horizontal ¿vale? vamos a meterle un poquitito ¿por qué? porque de momento vemos que en comparación con todo el soporte que hemos generado ¿vale? eso sin contar anteriormente ¿vale? porque bueno lo que hay anterior por la zona de 20 tampoco nos interesa demasiado pero ahora vamos a ver un par de aspectos que creo que son interesantes hemos generado un buen soporte en volumen vemos que la zona golden pocket que tengo aquí marcada bueno pues digamos que justo debajo ya empieza el soporte de verdad en cuanto a volumen o sea que esa zona en principio no se debería de perder ah bueno pero es que hay huecos debajo hay más huecos debajo que a lo mejor hay que rellenar o no o no fijaros como por ejemplo si no vamos a bueno pues esto máximo que podemos ver aquí en Binance y ya os digo que tampoco es necesario fijaros el hueco que tenemos aquí abajo y sin embargo ahí estamos escalando en 37.000 no digo que no vayamos a volver nunca en la vida jamás a 15 a 14 pero lo dudo bastante aquí también tenemos en la zona de 5.000 5.000 y pico tenemos otro hueco que no se va a rellenar nunca aunque no tengamos más histórico aquí ya os digo yo que no se va que es un hueco que se queda ahí vale entonces discúlpenme señorías pero no es necesario rellenar esos huecos vale en el muy corto espacio de tiempo muchas veces sí pero tenemos que buscar esas zonas de soporte esas zonas de soporte actualmente en el todo el que nos estamos moviendo vale está perfecta en la zona de golden pocket está clavadita está muy muy bien que siga ahí y oye que de verdad que nos haga de soporte en el caso de que bueno pues que haya una caída si hay una hecatombe ya tenemos el hueco y ya tenemos una zona de soporte importante que además nos está marcando el skip del volumen nos está marcando esa zona de control súper importante que además casi coincide con estos mínimos que se hicieron en el ciclo bueno con lo cual por ahí relax ahora bien nos hace falta mucho volumen para subir como demuestran las métricas fijaros las métricas de volumen no para nada fijaros lo que se hizo que se fue arriba una vez se volvió a repasar las mismas zonas se pasó por la zona una vez dos veces tres veces cuatro veces es decir ahora estamos haciendo la quinta pasada por la misma zona horizontal espero que lo estéis entendiendo es decir me refiero a que tenemos aquí una pasada en ese rango de precios aquí tenemos otra pasada en este rango de precios otra otra bueno incluso con algún rebote vale pero ahora la que estamos haciendo vale hacia ese rango de precios que es toda esta zona que vamos a construir es una zona que ha tenido poco volumen y que no va a ser necesario va a haber que consolidar subidas pero no es necesario demasiado volumen para llegar a ella vale otra cosa es la confianza que hay en el mercado y que en un momento dado se suba demasiado rápido con el fumo con nada sí seguro vale entonces para más o menos hacer un dibujo de este tipo como el que podamos tener en toda esta zona de volumen pues sí que va a haber que intentar consolidar las subidas y hacer retrocesos y volver a subir y volver a retroceder para rellenar correctamente y consolidar con mucho volumen con mucha chicha aunque ya sabemos que hay menos volumen en el mercado porque la mayoría está subiendo casi hasta el 80% ya estaba en el 76 hace 3 semanas está en el 80% ya lo que está paradito en manos de holders cuidado vale ojo o sea que es tremendo entonces claro es imposible que el volumen suba a los niveles en los que no había tanto hold imposible vale aunque sean volúmenes de intercambio pero es que no hay tanto para intercambiar con lo cual muy atentos porque sí que se puede llegar a pivotes interesantes zona de 48 sin necesidad de tener un volumen tremendo vale así que tener esto en cuenta bueno que lo quiera tener en cuenta que no lo quiera tener en cuenta porque no lo tiene en cuenta pero vamos que simplemente es una métrica más que nos ayuda a intentar entender qué zonas nos pueden soportar en caso de que haya una caída y luego cuán fácil puede ser romper al alza una zona y como no hay volumen ninguno no hay nada que digas bueno es que aquí se ha hecho una gran venta es una zona complicada no lo hay yo intento buscar pero no es que no lo hay no hay una zona de volumen que nos pueda hacer de resistencia sí que es importante que pueda haber zonas de volumen que nos pueda pedir sangre para rellenar un poquito porque no sea un soporte consistente pero con el fomo que hay creo que si acaso eso lo podemos ver después de que se aprueben este efecto veremos la sangría que pueda haber en ese momento vale simplemente que lo tengáis en cuenta y que bueno pues a partir de ahí cada uno pues pueda tomar las decisiones que crea convenientes que muchas veces yo digo a mí mismo se me olvida un mogollón o sea yo sé que hay gente que sí que es muy metódica pero muchas veces la perfección no es lo mejor hay que lanzarse y hacer las cosas ya está que no salen perfectas aprendemos porque si no tenemos esa experiencia para poder aprender y poder corregir porque tengamos un plan que nos sale mal y lo podamos mejorar al final es como ahora apruebo esto ahora apruebo esto ahora apruebo esto y con la cantidad de objetos brillantes que tenemos en el mundo de las criptos es complicado ¿qué tenemos en el total market? pues el total market fijaros sigue por encima de 1.35 han visto lo que me gusta es una de las métricas que sí me ayudan a entender bien y a valorar en qué punto estamos y está aguantando muy muy bien fijaros el volumen como lo ha movido de la un poco apatía que había en toda esta zona ¿vale? vamos a tirarle a esa zona una línea para que veamos ¿vale? esa línea es de máximos alguna mechita que salía de vez en cuando pero fijaros aquí como esta zona ¿vale? está muy por encima de esa media igual que lo estuvo esta zona de subida igual que bueno esta zona de subida entonces está bastante bien eso es muy bueno ¿quiere decir que es definitivo? no pero que si nos da bueno pues un poquito una idea y eso está bastante bien el market cap de bitcoin la dominancia sigue toteando ahora subo un poquito ahora bajo un poquito tiene que venir a la línea de tendencia y a partir de ahí decidirse decidir a ver qué hace yo sigo pensando lo ideal es que baje y su precio suba pero de momento todavía es un poquitito temprano bueno recuerdo que el dólar index se quedó prácticamente al borde de esa línea que tenemos ahí marcada como posible zona de soporte y eso nos ayuda también a que bitcoin suba y bueno en cuanto a las altcoins ya bueno aparte de verlo de Jair Finance que ya hemos visto lo que hay muy buen fin de semana creo que ha sido tenemos en pérdidas bueno ARDR que es un día un poquito rojo porque bueno pues ha tenido todos los días muy verdes también que le vamos a hacer la línea acelerada que tiene que la tenemos aquí ahí va vale de momento si no la pierde pues no no hay ningún problema Cirrus Noia bueno Cirrus todavía ha tenido también otro pepinazo importante fijaros que este día fue de un 100% prácticamente un 96% pues ahora que retoceda un poco es lo más normal y lo más sano del mundo Noia rune un 5% igual tocó justo la resistencia clavadito clavadito como su difunto abuelito vale la tocó perfecta que es este punto que hay aquí con soporte 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 bueno pues ahí la tenemos y la verdad es que lo está haciendo muy muy bien técnicamente bien Tiano Finance que ya hemos visto los cortos de Bitcoin arrancaron vale y esto es importante yo no sé si os habéis fijado mañana vamos a estudiar los cortos y mañana tenéis un vídeo muy especial porque mucha gente me ha dicho oye que no y si yo quiero sacar la clave privada de los wallets que tengo aquí en mi ledger ¿cómo lo hago? ay amigo ¿se puede hacer? claro pues os voy a enseñar a hacerlo ¿por qué? no puedo tener la necesidad de algún wallet de decir bueno pues este wallet si del ledger si lo quiero tener controlado en otra wallet donde yo pueda también intercambiar vale está bien o porque simplemente no confíe en ledger y mañana si quiero salirme de ledger pero esos wallets quiero tener las claves privadas aparte ¿vale? guardadas escritas donde sea pues las puedo tener por supuesto que sí bien no sé si lo haré mañana o pasado depende de cómo esté que tengo el tiempo un poquito justito no porque no tenga tiempo sino porque mi tiempo me lo distribuyo yo disfruto de mis cosas y si no tengo unos condicionantes y tengo que disfrutar de ellos punto si no ¿para qué voy a hacer más contenido? primero lo importante el ganar o no ganar ganar más o ganar menos depende no solamente de la cantidad de dinero sino de la cantidad de tiempo que digas a ti a lo que a ti te guste a lo que tú quieres por la parte positiva tenemos a Ioth un 82% después de los pepinazos que ya llevaba estuvo rompiendo resistencias muy importantes y la que está rompiendo hoy es crucial ¿por qué? porque era este soporte antes de hundirse que ya lo probó y no pudo con él una y dos veces se nos vino abajo y hoy lo está reventando ya dijimos ¿no? pues que esto es un previo muy normal al bullrun esto no es el bullrun esto no es ya las alquines se van to the moon ya esto ya esto no es eso esto es un previo esto es un entrenamiento por así decirlo ¿vale? SLK 28% bien Ajix 19.91 después de la subida que tuvo en esta zona muy bien lo está haciendo muy muy bien ¿por qué? porque toda esta zona consolidada ¿veis como estuvo subiendo los máximos? ¿vale? y el RSI iba descargando cargo de tirachinas y venga pum otra vez nuevo máximo y así irá hasta que el mercado diga ahí hasta aquí ¿cuándo lo va a decir el mercado hasta aquí? no lo sabemos no lo sabemos de momento con el FOMO que hay ahora mismo no hay un punto de parada un punto de parada sería que mañana dijeran que no hay ETF eso sería un punto de parada ¿vale? y eso hasta el 10 de enero no va a pasar creo SNX 12.12 justo otra vez pum atacando la zona de resistencia fijaros como ya ha tocado varias veces toda esta zona ha sido una zona de acumulación punto de ruptura importante ¿qué es lo ideal en estos casos? aguante o bien por arriba o bien por abajo que consolide el movimiento y luego ya ¡pala! rompa ¿por qué? porque ¿cuál es el siguiente objetivo que tienes en X una vez roto después de esta consolidación? pues lo tenemos aquí punto 1 muy fácil 34% facilísimo punto 2 aquí ¿vale? esta zona 109% desde donde estamos ahora ¿vale? desde donde estamos ahora así que hay oportunidades pues claro que sí claro que las hay cada día río pedazo de chicha y limonada por cierto tengo para ver mañana ator, pir, mina, per no se me olvidan ¿vale? no se me olvidan yo las tengo apuntadas lo que pasa es que bueno hay momentos para hacerlo y momentos para no hacerlo entonces mañana las veremos y iremos a ver como porque ahí hay hay cosas muy muy buenas ¿vale? hay gente que me lo pedís y si pensáis que me olvido no, no me olvido para nada entonces bueno río otro pedazo de proyecto veis como llegó a la resistencia volvió al soporte ha consolidado un poquito la subida y manchurreando un poquito la gráfica pues objetivo lo tiene ahí un poquitito más arriba ¿vale? le queda muy poquito la zona de 0.72 0.70 ¿vale? en IAR también por aquí 10.68 Ocean Protocol 10.68 Ceres FED los Presets subiendo también poco a poco los KuCoin Ceres también KuCoin no es mala cosa a ver para trabajar con Fiat no vale pero para trabajar con Crypto y con Futuros está bastante bien o sea es un exchange que está bastante interesante tengo pendiente de hacer un un vídeo también sobre KuCoin compra, venta intercambio estamos estoy en ello pero es que tengo 20.000 cosas ahora mismo en en lista de espera ¿vale? que me pedís y pues oye intento no intento contentar a todos pero intento ser lo más práctico posible y por ejemplo una de las partes está lo de las claves privadas de los Ledger creo que es importante tenerlo por lo que pudiera pasar ¿vale? Link 727 ahí sigue bueno volvimos a hacer una pequeñita compra ¿vale? en la zona de soporte que va más abajo ya compraremos más pero tenía muy poquito acumulado menos de lo que hubiera deseado se me escapó ahora en cada retroceso una comprita que retrocede más compraré más no me importa no es algo que ahora mismo me preocupa porque esto va a un bastante más largo plazo lo mismo que me pasa con XRP y con BCH Bitcoin Cash os diría no sé las Cardano Stellar hay varias cosas que pueden estar y que van a estar yo voy a coger una lista de 20 ¿vale? yo voy a publicar una lista de 20 que para mí van a ser no a lo mejor no son las que más vayan a dar evidentemente pero para mí si me dan cierta seguridad unas por antigüedad otras por proyecto otras por los partners que tengan mil mil razones que en un momento dado pero por satisfacción o porque me gusten porque porque si no es que me cae bien no no al final es una cuestión de dinerito dinerito y dinerito nada más o sea el resto no me caso con ningún proyecto yo creo que ya lo sabéis PIR que era una de las que hablábamos en la lista lo está haciendo bastante bien y estamos como en el caso anterior que hemos visto como ha ido está consolidando muy bien la subida está intentando relajar el RSI que es lo que debe de hacer y bueno cuidado porque después de la zona de acumulación ahora debe de acumular un poquito por encima habéis visto antes que hemos dicho acumular por encima de la resistencia o acumular por debajo está acumulando por encima y creo que debería estar más días acumulando empieza una zona de resistencia importantísima con objetivo ¿vale? desde donde estamos ahora mismo ya nos la quitamos de encima como análisis 128% en la zona de 16-21 y tenemos este pivote que tenemos aquí un 175% en la zona de 19-20 evidentemente la zona de 50 que llegará pero ya veremos eso es un 600% eso es más adelante pero PIR mi opinión cualquier caída a la zona de 5-5-20 vuelve a ser una buena compra y marcándonos desde 5 objetivos tendríamos a 8 a 16 y a 19-20 ¿vale? más o menos serían los tres objetivos por detrás soporte evidentemente lo tenemos claro en 5-5-20 y ya el siguiente pues se nos vendría un poquitito más abajo a la zona de 4-20 y a la zona de 3-70 no hay no hay más tutia pero de momento lo está haciendo muy bien y si el mercado se lo permite ahora sí cualquier retroceso importante en el mercado por ejemplo PIR es una de las que se pueden comprar para el rebote y oye habrá otras seguramente que estéis vigilando cada uno pero es que es imposible vigilarlas todas o sea yo creo que lo mejor siempre y siempre lo que aconsejo es especialízate si tú te especializas en D-Valores no te hacen falta más incluso menos incluso menos ¿vale? GRT 646 bien de momento el movimiento es bastante bueno todavía debería de irse aproximadamente a la zona de 0-17-15 más o menos un poquito más arriba eso sería más o menos desde el punto en el que estamos un 27% ¿vale? más o menos ya veremos a ver si es capaz de hacerlo yo creo que sí PIR también 5-97 bien igual de toda esta zona que ya testeó salió a la alza está en el primer pivote ¿vale? que lo vemos aquí ha venido lo ha tocado retrocede un poquito para coger dinerito a ver si es capaz de ir a la zona de 14 ROWS las queridas ROWS 6-12 bueno pues curioso que llegase toque 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 retroceso y bueno pues ahora en el momento que ataque esta zona y la rompa dejaremos a 0-8 ¿cuánto hay más o menos? pues aquí tenemos un margen de un 10% bueno un 11 bueno dependiendo de la zona en la que lo rompa ¿qué pasa? que volvemos a lo de siempre a las que hemos visto antes zona de acumulación pam 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 en el momento que rompa esa horizontal de los 8 centavos y medio a 13 ¿vale? bueno tiene ahí un pivote en 11 pero bueno que me da igual que el porcentaje es más que rico o sea tenemos ahí un 37 y aquí un 55 ¿que irá más arriba? por supuesto que sí pero bueno cada una tiene su ritmo y cada una tiene sus márgenes no hay más One Earth Amphi 5-44 está tremenda muy muy bien y sigue haciendo mínimo ascendente que es lo importante máximo ascendente nuevo máximo atrás a ver si hace otro nuevo máximo aquí parece que empieza a querer hacer una forma de cuña pero hasta que eso no llegue a eso todavía queda Nakamoto Games ahí igual intentando otra vez la resistencia que tiene en ese pivote pues intentando ir a por ella intentando atacarla relax relax que lo haga hace bien que no tendremos una buena oportunidad EGLD buena cosa también está acumulando después de haber roto la resistencia la ha probado como soporte acumula en zona relaja RSI ¿para qué? pues como muchos ¿vale? para intentar ir a pivotes a superiores 55 que ya ha intentado atacarlo ¿vale? y el siguiente lo tiene en 63 y 68 está bastante bien tiene un porcentaje bastante decente todavía por hacer en este movimiento sushi ¿veis? igual rompe comprueba el soporte y en esa zona está acumulando ¿vale? vuelve a consolidar todo ese movimiento y relaja RSI y en cuanto el mercado le dé la oportunidad ¡pum! se irá por la zona de 1.4 eso estamos hablando aproximadamente un 40% ¿no? si 35% o sea que no está nada mal hay gente que lo gana todos los días pero yo no ICP está en algo similar intentando esa resistencia romperla una vez que la rompa ya veis donde tiene los objetivos es que están bastante arriba Kusama contra el euro bueno cómodo también por aquí Tita que al final bueno más o menos ha ido saliendo el Lito pero toda la zona de acumulación que tiene en la parte superior deberá de probar el 1.60 en cuanto pueda retrocederá posiblemente al 1.20 y bueno y luego intentará volver a romperlo pero primero tienen que pasarle algunas cositas antes de probar todo eso LIT 471 tres cuartas de lo mismo la zona que tiene ahí pues está intentando salir de esa ñorda y bueno pues complicado pero una vez que salga ojo ojo con LIT vale Matrix también está por aquí Kusama que la veíamos antes contra el euro vamos a verla contra el dólar ha intentado atacar los pivotes que tenía aquí ahora ha retrocedido un poquito recoge dinerito para intentar atacar con fuerza e irse un poquito más arriba a la zona de los 31 bueno pues es un muy buen porcentaje es un 20% que bueno pues no está nada mal y más para ser algo como es Kusama es decir buscamos solidez muchas veces esa solidez la podemos encontrar en proyectos de ese tipo Solana 3.4 un 3.71 alza hoy pero la zona de resistencia está acumulando en ella a medida que recargue se tira a chinas y acumula en condiciones pues a lo mejor hay que entrar un poquito antes ya sabéis que yo la solté en el TP2 y aún así tiró al alza ha sido tremendo una fuerza que ha tenido el mercado muy muy bien pero de momento si acumula suficiente en toda esta zona por la parte de abajo 48.75 más o menos creo que puede ser una zona buena de compra para ir ya a la zona de 90 ojo estamos hablando de ir a la zona de 90 estamos hablando de hacer porcentajes importantes evidentemente no en dos días ahora seguro que digo esto y en dos días se sube a esa zona pero esto es así ya sabéis que puede hacerlo por poder hacerlo puede hacerlo PER que era otra de las que teníamos por ahí pendientes de momento lo único que ha hecho rompió el soporte se apoya en la zona acumula consolida vale y vuelve a intentar tendrá que intentar arrasar la zona de 120 vamos a meterle aquí vale porque es toda esta zona más o menos que tenemos aquí ahí vale esta zona de consolidación antes de la caída resistencia 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 pues igual ahora cada vez intenta hacer un mínimo ascendente hizo este doble solo que hay aquí vale un mínimo ascendente vuelve a ir al alza intentar hacer un mínimo ascendente de esta zona de soporte tendrá que ir al alza y a ver si puede pero de momento la resistencia de 120 le está siendo bastante jodidita la tiene la tiene complicadilla ¿por qué? porque tiene un volumen tremendo de repente pero de repente también se suelta es decir hay mucha gente que en toda esta zona se quedó pillada y lo que quiere es soltar entonces mientras toda esa morrayita vale no salga del valor no va a subir es complicado que suba ¿por qué? porque le falta volumen para eso los Axis 3.15 pues 3.40 de lo mismo está intentando romper un pivote que no consiguen romper en 6.69 6.70 pues una vez que lo rompa la carrera vale la va a tener hasta los 11.45 11.50 más o menos que es la primera que tiene que solventar luego tendrá que solventar unos cuantos baches más aparte del de la confianza y del de tener un juego que valga la pena Filecoin igual ahí está en esa zona de resistencia pues no ha podido y pues tendrá que acumular un poquito de volumen y de dinerito para intentar con el tirachines un poquito más cargado atrás vale relajadito pues intentar atacar las zonas del 1.60 perdón del 6.30 y pico más o menos vale y poco más poco más no me enrollo más porque si no son un montón de valores Gala Games también está por aquí pues lo está haciendo muy bien vale la línea de tendencia de momento no la ha perdido la he intentado atacar varias veces y el objetivo lo tiene un poquito más arriba todavía en la zona de casi 3 centavos así que bueno paciencia 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 y aguantar de momento bitcoin 36.850 bien por encima del 50% de 6 en 4 horas bien diario también bastante bien y recordemos que el semanal está un poquito agotado bueno si tenemos esos retrocesos ya bien pero no tiene por qué o sea podemos volver a subir volver a caer volver a subir hacer aquí unos cuantos dientes de sierra irnos al TP2 irnos inclusive al pivote de los 48 y luego Dios dirá y va a depender mucho del fomo de las noticias que tengamos en base a los ETF ya de estar no es que la realidad es esa no dependemos de otra cosa no dependemos de otra cosa no estamos en un momento de mercado estable en el cual el análisis técnico valga como tal no tenemos que fijarnos muy bien en nuestra parte de análisis técnico para ver los soportes que podamos tener sobre todo soportes porque resistencia ya habéis visto que a ver no hay otra parte qué pasa en nuestro análisis en qué está pasando en la cadena de bloques que ese no nos va a engañar ese no nos miente porque aquí hay veces que nos pueden jugar un poquito pero en la cadena de bloques no y por otra parte las noticias que son súper importantes son los fundamentales que nos van a decir oye vamos para adelante o espérate que nos vamos a meter un bofetón importante así que bueno chicos chicas lo que digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez para las oportunidades que van a venir siempre aunque sea un poquitito pero al menos un 10% de liquidez no está nada mal y que la paciencia os acompañe chao chao un 10% de liquidez